Y habitantes del caserío Los Naranjos del Cantón Los Encuentros de Erihuayquín agradecen la gestión que hizo el alcalde para que les pudieran construir viviendas dignas a las personas que viven en la línea ferra. Hasta hoy un gobierno, un alcalde nos ha tomado en cuenta nosotros los pobres, como personas de bajos recursos económicos, nos han tomado en cuenta a ayudarnos porque yo sé que no es fácil para ellos esta gran ayuda. Fueron las palabras de una de las beneficiadas con el proyecto de vivienda digna que impulse el gobierno central a través de la institución Fonavipo. Erihuayquín ha sido uno de los municipios con más población afectada por la línea ferrea, situación que cambiará gracias a las gestiones de la comuna que es liderada por Joalmo Márquez bajo la bandera del partido de FMLN y a la institución autónoma Fonavipo. ¿Cuánto tiempo ningún gobierno, ningún alcalde había hecho nada por nosotros? Cajitas humildes, de adobe y pues siempre hemos sido bien pobres con bajos recursos económicos. Que imagínense andar moviendo unos las camas para un lado y para otro porque los mojábamos, porque las láminas no sirven y otras las paredes se cayeron y las volvió a reparar, pero ahora ya no vamos a tener esa aflicción, vamos a estar seguros primeramente Dios. Diría 18 años. ¿18 años esperando? Esperando, un milagro diría yo. Y aparte de un milagro, que los alcaldes pues respondieran. Las beneficiadas agradecieron el noble gesto que tuvieron de poder arreglar la situación en la que se encontraban ellas y sus familias. Yo le agradezco mucho a él y a Dios por ver tocado los corazones de esta persona y tomara bien para nuestras ayudas. Que hoy vamos a tener una casita digna, que llueva como llueva, ya no nos vamos a estar mojando. Entonces yo estoy agradecida, definitivamente agradecida y muy feliz porque miren mi casa como está. Primeramente le damos la gracia a Dios y al presidente de que él se movió y más que todo también aquí al alcalde que es un gran alcalde. Indicaron que durante los 20 años que gobernó el partido Arena jamás se preocuparon por darle solución al problema. Pero cuando el FMLN empezó a gobernar empezaron a gestiones que hoy en día para ellos ya es el sueño hecho realidad.